¡Largaron el premio Knock! Salen muy agrupadas, trata de hacer la volantilidad por el centro de la pista del 9. Puro Indira estira pequeña ventaja sobre el 10, Queen of the Fish. Gana terreno por el lado de la pista del 3, Samba Brasileña. Cerca viene corriendo por el centro de la pista del 4, Curiosa Money. Cerca de ella lo viene haciendo el 8, Standiana. Van en busca de llave, la señora indicatoria de los 800 metros con lucha a la vanguardia. Domina el 4, Curiosa Money saca pequeña ventaja sobre el 3, Samba Brasileña. A la tercera ubicación abierta, el 9, Puro Indira. Cuarta viene corriendo más abierta, el 10, Queen of the Fish. Ganando terreno abierta el 12, Last Benny. Ya están en el tiro, derecho final. Domina la carrera por dentro el 3, Samba Brasileña. Pequeña ventaja sobre el 8, Standiana. Abierta viene corriendo el 9, Puro Indira. Se filtra por dentro el 1, Not Candy. Más abierta lo viene haciendo el 14, Gardenia Rec, que va decididamente en busca a la vanguardia. Descuentan las competidoras. Los últimos 300 metros para disco pasa a comandar la carrera el 1, Not Candy. Va estirando dos cuerpos de ventaja sobre el 14, Gardenia Rec. Por dentro el 8, Standiana, último 120 metros para disco. El 1, Not Candy, marca el camino, estira ventaja sobre el 8 y el 14. Pocos metros para disco. Con Gustavo, Nicolás Villalba se impone el 1, Not Candy. Tres cuerpos de ventaja sobre el 14, Gardenia Rec. La tercera ubicación para el 8, Standiana. Y cruzaron la tica.